PASTEL ENERGÉTICO CASERO PASTEL ENERGÉTICO CASERO para hacer una tirada de unos 50 km si no llevar nada más, ¿vale? solo pastel, si llevas más cosas, pues te dará para más kilómetros, ¿vale? vamos a hacer 6 mini magdalenas de pastel energético casero, ¿vale? en plan rápido, pero rápido, ¿vale? cogemos harina os voy diciendo las cantidades es decir, os lo voy a decir primero venga harina, 3 cucharadas soperas papilla de niños ¿vale? papilla cereal de niños 2 cucharadas soperas fructosa azúcar de frutas 3 cucharadas soperas malto destrina pone polígono de glucosa porque depende de la marca te pone eso o te pone malto destina 2 cucharadas soperas ¿vale? yo cojo de otra la cosa es que estoy rellenando ese bote, ¿vale? eso es de otra vez que cogí de esa marca, ¿vale? bicarbonato una cucharada de postre ¿vale? de tipo de café, pequeña, ¿vale? almendrina una cuchara sopera rasa o una cuchara de postre bien llena como queráis, almendrina crema de almendras, ¿vale? para hacer leche de almendras, ¿vale? gominolas de... en este caso son de... de piña deshidratada, ¿vale? están buenísimas pues ponerle la que quede ahí un chorrillo, ¿vale? unas cuantas, ¿vale? y luego para dejarle la textura buena un poquillo de leche de soja o leche de vaca la que gastéis para acabar de darle el punto para que no quede tan seco que quede un poco más más liquidillo, ¿no? y ya está, venga, vamos rápido venga, tres harina de trigo normal a ver si se ve yo creo que ahí se verá yo creo que ahí, perfecto una dos tres de harina de trigo papilla de cereales en este caso es almirón sin gluten me gusta más esta ahí queráis le ponemos dos fijaros que va, ojo, ¿eh? puede salir más gorda, más fina más o menos, ¿eh? pero luego lo afináis fructosa, tres soperas igual, ¿eh? estas si quedan un poco más bajas porque la fructosa no sube tanto de altura pues ya ves que son un poco más rasas dos el producto, depende del producto pues sale más alto, sale más bajo ponemos un poquillo más para compensa que ha salido un poco baja, ya está tres almendril, hay almendril malto de estrina no se ve vamos a meter dos cucharas bien llenas ahí se sale, bueno, una que está ya el bote en las últimas y dos vale harina y papilla nos va a dar los hidratos de carbono lentos fructosa y hidrato de carbono un poco más rápido y la malto de estrina nos va a dar un hidrato de carbono un poco más lento que la fructosa están entre medias entre lo que es una harina y una fructosa vale vamos a ponerle ahora ya lo que es todos los polvos vamos a ponerle una cucharada vale, está seco de momento no lo han metido ningún líquido una cuchara de bicarbonato que es el que le va a hacer la subida para que suba un poquillo, ¿vale? le podéis poner levadura química si queréis lo que queráis yo le pongo una cucharada llena a tope ahora la veréis de bicarbonato sódico el de cuando te duele la barriga una cucharada a tope bicarbonato sódico tal cual, ¿eh? cualquier marca vale, esto es muy barato en vez de levadura o levadura química, lo que queráis vamos removiendo un poquito porque luego así nos va mejor para que no haga grumo, ¿vale? y ahora que está seco, ¿vale? de acuerdo vale, seguro que se ve bien vale, y ahora hay que echarle ya los líquidos vamos a echarle un chorrito de aceite un chorroncillo aceite de oliva virgen en este caso hasta una cosita así llevará como una cuchara sopera o algo así ¿vale? almendrina bueno, como no quiero manchar esa bueno, cogemos almendrina esta le ponemos como es una cuchara pequeña pues le ponemos una bien llena, ¿veis? si fuera una grande pues la ponemos muy rasa más o menos una cosa o la otra lo que queráis crema de almendras, ¿eh? con esto es con lo que se hace la crema de almendras la gente que por ejemplo está un poco delicada de de dieta o de lo que sea, ¿no? que no puede tomar lactosa o no puede tomar la gente cuando está mala, ¿no? que está en el hospital pues le dan almendrina es bastante bueno, es almendras y azúcar es lo que lleva básicamente crema de almendras y de almendrina, ¿vale? no es obligatoria es amasa más porque está más buena y da un poco más de chute está bien, pero no es obligatoria, ¿vale? vale, pues ya está y ahora ya le metemos un poquito de leche de soja también le podéis poner agua porque la almendrina en sí ya hace como leche pero bueno, un poquito de leche de soja pero poquita, ¿eh? vamos a echarle un poquillo así no hay que echarle mucha, ¿eh? bastante poca es como medio vaso o menos como medio vaso o menos incluso, ¿eh? lleva de leche y vamos dándole un poco esta, esta le falta pero como no quiero pasarme para que no quede la receta así que si vea que me he pasado cuando es yo a ojo, pues si no si te pasa, ¿sabes lo que hace? es que le metes un poquillo más de harina y ya está, te pasa que te has quedado muy líquido un poco más de harina y fuera y queda perfecto, bueno, pues ya lo veis, esto está que te cae, esto lo pruebas así, comido y está de muerte de muerte, lo puedes comer antes de de irte a correr si quieres perfectamente está muy bueno bueno, veis, ahora está un poco espeso esta, ¿ves? hace bola, no está lo bastante le echamos nada, muy poquito más y yo creo que con esto ya nos va a quedar el tacto perfecto, más o menos un poquillo más tiene que estar un poquillo más líquido pero muy poco, ¿eh? bueno, ya veis que sólo estamos usando dos cucharas, una cuchara grande y una pequeña una cuota más ya está, es que si no bueno, a mí otras veces me queda yo creo que ahora está más perfecto otras veces me queda a mí un poquito más líquido, ¿eh? pero a ver esto, coges una cuchara le metéis un lingotazo está de muerte, pero de muerte, está buenísimo que te cagas, ¿vale? bueno ahora podéis esto sería la base, ya está ahora podéis coger y hacer dos cosas añadirle, por ejemplo esto, que le vamos a añadir unos granitos, pero pocos no es necesario, ¿eh? ya digo esto es piña deshidratada para que nos dé, bueno un poco de vidilla así que diga, qué bueno, ¿no? así trocitos que no encontremos tropezoncillos que están muy buenos, ¿vale? pero pocos, ¿eh? tampoco os paséis ya está, ¿vale? en lugar de esto, si queréis también le podéis poner cacahuetes cacahuetes, esto es un salado habría que lavarlo un poco para que no tengan sal, mejor que estés lavado sin sal cacahuetes o podéis ponerle nueces picadas o almendras picadas lo que os guste, como si le quieren meter, yo que sé confles o algún cereal de los que os guste desayuno, lo que queráis vale, pues ya está, ¿veis? que se va quedando cada vez como incluso más líquido, como me he pasado el rato vale, pues ahora cogemos los seis moldes como es 50 kilómetros, más o menos pues, con seis moldes da de sobra, ¿vale? yo normalmente no gasto seis, no llevo a gastar seis porque ya comes otras cosas que llevas y no llegas a gastar, pero bueno una cucharada, fijaros, una cuchara sopera a cada molde, más o menos, ¿vale? corta un poco más porque lleva las bolitas estas del de la piña vale, otras veces me queda un poco más líquido esta vez me está quedando un poco más espeso, pero bueno ¿ves? una cuchara sopera se lleva cada magdalena, ¿eh? esto lo bueno que tiene es que no manchas la mujer no te dice hostia, que me han tejado el horno el molde de ahí que luego hay que lavar el molde aquí no hay que lavar más bueno, hay que lavar los moldes de silicona, pero se lavan bastante bien no es como lavar el molde de hierro del horno o algo así bueno, pues ya está ¿ves? cinco más o menos, ¿eh? y seis yo creo que se aprecia, fijaros que no hemos llenado fijaros que no hemos llenado ni de coña lo que es el molde, ¿eh? no penséis que esto lo tenéis que poner a ran ni nada de eso, ¿eh? ya está, ¿vale? corto un segundo, lo meto al microondas unos tres minutos a tope para entre cinco, normalmente yo hago suelo hacer cinco moldes tres minutos a tope, cinco trozos cinco magdalenas como son seis, yo creo que va a salir prácticamente igual ya está seis piezas de magdalena tres minutos a tope y en principio quedará bien si ves que os falta, pues le ponen un poco más, ¿vale? vale listos bueno, quedan un poco vamos sacando creo que ha quedado suficiente a ver me han quedado un poco altos no tienen que quedar más pequeños, ¿eh? yo creo que es porque otras veces lo he hecho más líquido entonces no me quedan tanta cantidad pero bueno, os queda un pastelón bastante bueno o sea, en realidad uff, cada un poco grandes me han quedado un pelín grandes de más pero bueno me queda vale vale, pues nada, ahora lo ideal es dejarlo un rato para que se desmolde bien, ¿vale? ahora está muy caliente y no es el momento pero, bueno es que claro, está muy caliente, pero ¿veis? más o menos como queda, ¿veis? ya está hecho ¿lo veis? que está como el pan que ha hecho granitos, ahí está correcto, ¿vale? ya está, lo dejamos y ya por la mañana lo pongo en el film transparente de este cada bolita en uno y ya está en realidad han quedado un poco gordas o sea, que casi sobra, casi sobraría un poquito para que cada vez que de siete kilómetros y medio sea un poco grande, ¿vale? bueno, pues venga, una otra otra queda muy bien y yo voy a acostarme corriendo y esto ya por la mañana lo acabo de envolver que estará frío y se desmolda bien venga, hasta luego adiós no 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 no